... ... ... ... ... ... ... ... ... Buenos días Venezuela, sean bienvenidos a nuestro primer contacto de este viernes 17 de mayo, todo el equipo preparado, listo y dispuesto, les saludamos como cada mañana, Yogeisa, Raquel Adrián y Ángel López, buenos días. Muy buenos días Ángel David, muy buenos días Venezuela, en pantalla allí las tenemos ya, nuestras redes sociales, arroba primer contacto, ve en Twitter y en Instagram, nuestras cuentas personales, Yoge guión bajo Adrián, Ángel guión bajo López TV en Twitter y en Instagram, ya nosotros estamos listos con la prensa nacional para comentarles cuáles son los titulares de este viernes. Y atentos también a sus comentarios en las redes sociales para el rincón del cierre, de inmediato comenzamos. Grandes titulares. Hoy iniciamos con la primera página de Últimas Noticias, este es su gran titular. Aumentarán los bonos y harán más viviendas. El presidente Maduro asignó ayer recursos para levantar nuevos urbanismos. Son 871 millones de bolívares para la construcción de viviendas y más de 184 millones de dólares para, a través del convenio China-Venezuela, culminar 500 mil casas. Asimismo, el mandatario ordenó mejorar los bonos asignados a través del carnet de la patria desde este 20 de mayo y anunció que el Plan Nacional de Cambios, Renovación y Rectificación de Venezuela arrancará el primero de junio. En la fotografía, alegría en antímano. El primer mandatario entregó en el urbanismo a Matina nuevos apartamentos a familias humildes y aprovechó para condenar el asalto policial a nuestra embajada en Washington. Hoy el gobierno de Estados Unidos, violando la Convención de Viena y el Derecho Internacional, ha asaltado el recinto de la Embajada de Venezuela. Abogamos por los derechos humanos de los activistas que estaban ocupando legalmente nuestra embajada por petición del gobierno venezolano, denunció el jefe de Estado. Revisamos más titulares de Diario Últimas Noticias este viernes 17 de mayo. Tenemos agresión nuestra o asaltada en nuestra banjada en Venezuela, nos dice arriba en la fotografía. La policía de Washington irrumpió en la sede diplomática y detuvo a los activistas. Margaret Flowers, Kevin Cisse, Adrián Pinn y David Powell. Reforzamiento, Protección Civil Nacional recibió equipos e insumos, grandes ligas. Rownet Odor sacó dos honrones ante los reales. Especulación, denuncian dolarización de matrículas universitarias. Estudiantes se quejan de que los centros privados han aumentado los precios varias veces desde mayo. Investigación, Rodríguez Torres planeó evadirse el 9M. Hay ocho detenidos, seis militares y dos civiles por las autoridades. Cooperación, llegó otro cargamento de medicinas chinas. Los insumos médicos quirúrgicos arribaron ayer vía aérea al aeropuerto de Maiketía. Eso fue Diario Últimas Noticias. Pasamos a Diario El Universal, su principal titular el día de hoy. Nos dice lo siguiente. Gobierno habla de diálogo y oposición de mediación. Mientras el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asegura que las reuniones exploratorias que celebran en Oslo, Noruega, no lo conducirán a una falsa negociación, Jorge Rodríguez y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, ratificaron este jueves que el gobierno nacional optará por la vía del diálogo. De acuerdo al jefe del Parlamento y medios oficiales de Noruega, la mediación tiene meses ocurriendo y se trata de una reunión más con objetivo similar a otras efectuadas en el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, España, Canadá y China en la búsqueda de mecanismos para resolver la crisis que atraviesa Venezuela. Aunque no lo han informado oficialmente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, no se encuentra en el país porque le fue encargada una misión muy importante. Tenemos Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. El costo de las operaciones aéreas tendrá un incremento importante debido a una decisión tomada por Estados Unidos de suspender los vuelos hacia Venezuela, afirmó el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Humberto Figuera, quien agregó que afecta a los vuelos comerciales y de carga. Revisamos la principal fotografía de Diario El Universal el día de hoy. ¿Qué nos dice? México se ahoga por la contaminación. Ciudad de México sufre las secuelas de la contaminación que se agravó los últimos días por incendios. Autoridades anunciaron que se mantendrá la suspensión de clases y otras actividades se han visto afectadas por la mala calidad del aire. En las calles, los tapabocas son ahora habituales. Una bruma gris cubre el cielo de la mega urbe, así como lo vemos en la fotografía, donde viven más de 20 millones de personas y temperaturas alcanzan los 30 grados. Revisamos el cintillo superior. Nos dice, Shakira y Vives, libres de plagio. Juzgado rechazó en Madrid acusación del cubano Liban contra los colombianos por la bicicleta, afirmando que la canción no se parece. Gesto y materia de Fernando Irasaba, el pintor, escultor, fotógrafo y diseñador. Este artista perteneciente al grupo El Techo de la Ballena inaugura hoy en la Galería Odalis de Madrid. El tradicional pabilo se reinventa. Diversos emprendedores han hecho del hilo, tejidos y formas creativas que van desde personajes famosos hasta diseños para vestir. La creatividad se impone en el venezolano. Más titulares de Diario El Universal. Gavidia anuncia prioridad al Zulia para mejorar sistema eléctrico. El ministro de Energía Eléctrica, Igor Gavidia, anunció que esperan rescatar termozulia en varias fases, mientras que en la planta Ramón Laguna aplicarán un plan de rehabilitación del 100% en un plazo no menor de 18 meses. El funcionario reconoció que el miércoles pasado hubo varios eventos en el occidente del país que significaron interrupción del servicio en Yaracuy, Zulia, Mérida, Trujillo e Itáxira. También fueron reportadas fallas en marinas y algunos estados centrales. Arresto del líder de ETA. Cierra todos los ciclos del grupo terrorista. Tras 16 años huyendo de la justicia, fue apresado en Francia uno de los principales líderes del grupo separatista vasco, que sembró terror y causó más de 800 muertes entre los años 70 y 80 en España. Justicia argentina confirma juicio oral a Cristina Kirchner el martes. La Corte Suprema de Argentina rechazó el pedido de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de suspender o retrasar el juicio oral que iniciará el próximo martes en su contra por estar presuntamente ligada a casos de corrupción y lavado de activos. La solicitud de la senadora generó molestias en el oficialismo que denunció una intencionalidad política a su favor. Advierten falta de correcta calibración en pesos de puestos de venta ambulantes. Piden que las autoridades evalúen los equipos de pesos y medidas. En la ciudad capital se ha incrementado la venta ambulante de frutas y vegetales. Sin embargo, en muchos casos el peso se encuentra alterado. Es por ello que esperan una mayor supervisión por parte de los entes responsables para que los consumidores cancelen lo correcto por lo que pesa el producto requerido. En internacionales, Papa expulsa de la iglesia a cura pederasta. Un sacerdote acusado de abusar sexualmente de nueve adolescentes entre 2013 y 2015 fue expulsado por el Papa Francisco y su caso pasará a ser investigado por la justicia ordinaria de España. En deportes, Gleyber Torres incrementa su producción. El infinter de los Yankees de Nueva York responde ante la ausencia de otras piezas importantes en el equipo. Torres batea para 2.90. Resultado de conectar 45 imparables, incluyendo 8 honrones en 155 oportunidades al bate. Y ahora mire a su pantalla y vea la primera página del diario Bea que nos acompaña con una fotografía casi en todo el sentimentaje de su primera plana de hoy con este titular que dice así Gobierno gringo asaltó nuestra embajada en Estados Unidos. Allí ven la imagen una composición fotográfica de las fuerzas policiales ingresando a la embajada venezolana en Washington y arriba y a la derecha el momento en el que son esposados algunos activistas que defendían al gobierno de Nicolás Maduro allí presentes. Es un hecho bochornoso de Trump y su pandilla extremista, denunció el presidente Nicolás Maduro quien ordenó al canciller Jorge Arreaza elevar el hecho hasta sus últimas consecuencias. Policía de Washington actuó con violencia contra custodios quienes hoy serán presentados ante una corte federal. Diplomáticos venezolanos alertan sobre Espiral Internacional que podría desatar la acción desatada de ayer. Es decir, desatar la acción desatada de ayer, dice la redacción de Diario Bea y que es violatoria de la convención de Viena. Páginas 8 y 9, el relato de cómo salieron estos activistas de la embajada de Estados Unidos. Policías larenses denunciados ante Fiscalía, Biblioteca Digital inaugurada en Barlovento y Gleyber Torres superó la marca del año 1937. Páginas 15, los deportes en Diario Bea comprometido con Venezuela. Revisamos Correo del Orinoco, su principal titular el día de hoy nos dice Condenamos ataque brutal a la embajada venezolana por grupos policiales de Trump. El jefe de Estado aseguró que en la historia jamás se había visto un acto tan botornoso, brutal, criminal como el que se llevó a cabo en la sede diplomática de Venezuela en Washington. Manifestó que el allanamiento realizado ayer por funcionarios policiales de Estados Unidos con el apoyo de grupos de fascistas venezolanos que ya están plenamente identificados viola la convención de Viena y las leyes internacionales. Pese a la violación de la normativa internacional por parte del gobierno de Trump, el ejecutivo ordenó incrementar la seguridad de la sede diplomática de Estados Unidos en Venezuela. Ayer se realizó en Miraflores la primera reunión de alto nivel con los representantes del grupo de contacto. Revisamos la fotografía que nos trae Correo del Orinoco, allí la tenemos en pantalla. Seguiremos el camino de la paz, dice. El gobierno bolivariano afirmó ayer a través de distintos voceros que seguirá apostando al diálogo para resolver las diferencias. El presidente Nicolás Maduro destacó ayer que la paz seguirá siendo la vía para resolver los problemas. Más titulares en Correo del Orinoco. Invasión de embajada por Estados Unidos viola derecho internacional. Lo denuncia Arreaza. Sanciones coercitivas promueven el robo de recursos de la patria, alertó el escritor Brito García. Opositores expresan en privado disposición a dialogar con el gobierno, afirmó Diosdado Cabello. Reverón entregó más de 10 mil uniformes y equipos a protección civil. Calaboveños aplauden a los defensores de la embajada venezolana en Estados Unidos. Página 10. Cristiano Ronaldo donó 1.5 millones de dólares a causa palestina. Sistema de orquestas ofrecerá tres conciertos el fin de semana. En mayo, Bolívar inició la campaña de liberación de Nueva Granada. Hace 200 años y lo destacamos en las páginas 8 y 9 de Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento. Iniciamos el segmento de regionales con el periódico del Delta. En su primera página, el gran titular es el siguiente. Hospital Luis Razzetti recibió equipos de electromedicina. Luego de la visita que realizara el viceministro Carlos Alvarado, tras las gestiones de la gobernadora Lisseta Hernández, visitó el estado la Comisión de Salud, la Dirección de Tecnología y algunos proveedores provenientes de China y Cuba para dotar y rehabilitar los equipos de electromedicina del Hospital Doctor Luis Razzetti de Tucupita. En la imagen, indígenas de la Culebrita huyen de la crisis. De lo que consideran una situación precaria y además invadidos por extraños, huyen los indígenas de la comunidad de la Culebrita en el municipio Pedernales. Denuncian que bajo la oscuridad de la noche se van de su lugar para subsistir. Ahora se refugian en el paseo Malecón Manamo y dicen que no piensan regresar hasta que les garanticen la paz. Visitamos el estado Monagas con el periódico de Monagas. Su fotografía principal el día de hoy nos dice, caño de la muralla, full de basura. De los 19 caños vulnerables que denunció el director de Protección Civil, uno de ellos es el caño de la muralla. Los vecinos llevaron a los reporteros para que vieran el estado en que se encuentra. También tenemos en educación, profesores seguirán en paro hasta que cese toma de la UDO. Ayer los profesores del núcleo Monagas de la UDO manifestaron que seguirán en paro hasta que cese la toma del rectorado de la UDO en Cumaná por grupos afectos al gobierno. Y ya para cerrar con el periódico de Monagas tenemos, suministran 60 colchones clínicos en el hospital universitario Manuel Núñez Tobar. Diario La Calle del estado Carabobo en su primera página, ventas del sector comercio cayeron 80% en Valencia. Página 6 en Diario La Calle. La fotografía principal de Diario La Verdad de Vargas nos dice, mala maniobra, un camión de la alcaldía se volcó cuando el chofer llevaba asfalto mezclado a la soublet de Katia Lamar. También tenemos, llegó la gasolina a Katia Lamar, el queso duro llegó a 22.500 bolívares en el comunitario y desmontan carpas en Macuto. Los ocupantes fueron verificados y censados para ver si califican para la entrega de viviendas, aseguró la presidenta de la Fundación del Niño, Simón María de García. El siglo del estado Aragua destaca. Se extiende la crisis de la gasolina en Aragua. Por sexto día consecutivo se formaron largas colas en las estaciones de servicio que fueron abastecidas ayer por las pocas cisternas que llegaron a Maracay y zonas circunvecinas. En las colas los conductores se mostraron molestos por la falta de información y por los malos momentos que están viviendo en las largas colas, incluso desde la madrugada o perlautando. La falta de combustible está afectando indirectamente el servicio de transporte público con la disminución del número de unidades trabajando y el aumento de las colas en las paradas. Muere mayor del ejército. Información de sucesos en diario 2001. Con un tiro en la cabeza fue localizado en la habitación de un hotel de la carretera panamericana Jesús Alberto García Hernández, de 39 años. Trascendió que el oficial estaba bajo investigación luego del madrugonazo del 30 de abril en las cercanías de la base La Carlota. También tenemos en información de sucesos en diario 2001. Asesinan a joven para robarlo. Cristian Díaz Guevara salió de su casa el lunes para ir a su trabajo como todos los días, pero antes de que saliera el sol fue ultimado con un tiro en el abdomen por un grupo de delincuentes. A las 5 y media de la mañana el joven de 24 años de edad salió por última vez de su residencia situada en el barrio Santa Cruz, del este municipio Baruta del estado Miranda para dirigirse hasta una agencia de festejo ubicada en el latillo en el que trabajaba desde hacía hace un tiempo. Sucesos en últimas noticias, FAES ultimó a tres de los zapaticos. Tenían su concha en la parte alta de la vega. Tres integrantes de la banda Los Zapaticos fueron ultimados durante un enfrentamiento que sostuvieron con efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales, FAES. Según fuentes de la Policía Nacional Bolivariana, la mencionada refriega ocurrió ayer a las 7 de la mañana en el sector Los Pinos de La Vega, municipio Libertador. Entre los fallecidos figura el líder del grupo delictivo José Gregorio Romero Cocho, de 34 años, alias El Zapatico, y quien se enfrentó a los funcionarios con un revólver Smith & Wenson. Señala el reporte al cual tuvieron acceso los periodistas de Últimas Noticias. Los otros muertos son Dargenis Yonei Marcano Hidalgo, de 27, alias El Oreja. Ángelo Moisés Osorio García, 23 años, quienes poseían también un revólver similar y una pistola Brauwin, respectivamente. Los sujetos tenían en su escondite la parte alta de la vega, donde organizaban secuestros, extorsiones y ventas de drogas. Sucesos en Monaga. Se muere niña por el consumo de yuca. Una niña de tan solo dos años murió la tarde del miércoles y sus dos hermanos de 5 y 7 años se resultaron intoxicados luego de comer yuca amarga que habían preparado para el almuerzo. Los padres de la pequeña dicen que compraron la yuca en el mercado de los bloques y no notaron que era yuca amarga porque, en su opinión, venía mezclada con otra. El afán de vender privó por encima de los escrúpulos y la responsabilidad de salvar vidas. Sucesos en el periódico del Delta. Deltano, que mató a su esposa en Trinidad, comparece ante un juez. Un día después de que la madre del Tana, de cuatro niños, Caterin Díaz, de 26 años, fuera enterrada, su esposo, también del Tano, compareció ante un magistrado de Princess Town, acusado de su asesinato, José Gregorio Moya Guerra, compareció ayer ante el magistrado Senior a través del intérprete, ¿qué leyó?, a Guerra, que el 5 de mayo en King Street, en Princess, asesinó a Caterin Díaz y la apuñaló repetidamente. 7, 18 minutos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Quédese con nosotros, ya venimos con información nacional en Internet. 7, 22, sí, estamos al aire, en vivo, en primer contacto. Vamos ahora con actualizaciones en la web. Revisamos el portal de la casa, Noticiero Benevisión. Plan de producción 2019 eliminará la importación de pernil. Desde la granja Batalla de Tajuanes, Tinaquillo, Estado Cogedes, perteneciente a la empresa mixta socialista Porcinos del Alba, este miércoles, inspeccionaron el avance del plan Pernil 2019, con el que el gobierno nacional prevé evitar la importación de cochino y aumentar a niveles récord la producción de proteína animal. El anuncio lo realizó el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores, Caracas, y fue ratificado por Milcar Navas, presidente de la empresa mixta socialista Porcinos del Alba, cuya granja está al 100% de su capacidad operativa. Pasamos a unionradio.net. Cavilac, actualmente se producen 7 millones de litros de leche. El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea, Cavilac, Roger Figueroa, aseguró que la cifra que maneja en estos momentos el sector es que actualmente se producen 7 millones de litros de leche, a diferencia de los 45 millones que se recogían para esta misma fecha en 2018. En la entrevista concedida a Unión Radio, Figueroa señaló que la cadena formal e informal se ha visto afectada porque la adquisición de los productos lácteos ha mermado por la situación económica que atraviesa el país. La situación es grave, el tema es el del acceso a los productos. La gente no tiene la suficiente cantidad de dinero para tratar de compensar cuánto cuesta producir un producto. Persisten irregularidades en proceso judicial sobre el homicidio de Ángela Aguirre, información del portal Caraota Digital. Familiares del adolescente Ángela Aguirre, asesinada tras asistir a una fiesta en la isla de Terecaya, denunciaron las irregularidades que persisten en el proceso judicial por los privilegios que estarían recibiendo los imputados. Entre ellos, las dos mujeres involucradas aún no han sido trasladadas a la comisaría de Vizcaíno, donde ordenó el tribunal. Las imputadas permanecen recluidas en calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Los cinco hombres deberían ser trasladados a la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, pero su defensa alegó la inseguridad del sitio y se decidió que permanecieran en el 6 CPC. Noticias 24 destaca, cierran el edificio administrativo de la Asamblea Nacional por nueva alarma de bomba. El edificio administrativo del Parlamento venezolano fue cerrado este jueves, luego de que se recibiera una nueva alerta de bomba contra el Poder Legislativo, cuya sede principal también recibió una alarma de explosivos el martes. Una fuente del Departamento de Comunicaciones del Parlamento informó que un empleado halló un maletín sospechoso en el segundo sótano del edificio que en Venezuela se conoce como Pajaritos y está a pocos metros del Palacio Federal Legislativo donde se reúnen los diputados. Se constató que los trabajadores administrativos abandonaron el edificio y aguardaban por los funcionarios antiexplosivos mientras comentaban el suceso. Esta es la segunda alarma de bomba que recibe el Parlamento esta semana y la tercera este año, después que se generara una en enero pasado cuando se instaló el actual periodo legislativo y otra este martes que obligó a la suspensión de las sesiones. Banco Central de Venezuela publica instructivo para el uso de las mesas de cambio. El Banco Central de Venezuela informó a través de un documento que la normativa legal del sistema de mesas de cambio se rige por el convenio cambiario número 1 del 21 de agosto de 2018, resolución número 19-05-01 del 2 de mayo de 2019 y por circulares publicadas al efecto, esta normativa establece lo siguiente. Pueden hacer uso del sistema personas naturales, jurídicas del sector privado, organismos internacionales, representaciones diplomáticas, consulares, funcionarios extranjeros de los organismos internacionales. 2. Operadores cambiarios autorizados, instituciones bancarias. 3. Operaciones, pactos a través de las mesas de cambio entre clientes de esa institución o en transacciones interbancarias. 4. Instrumentos negociados y liquidación. Divisas mantenidas en el sistema financiero nacional o internacional. 5. La liquidación se realizará a través de las cuentas de cada operador cambiario autorizado o a través de las cuentas de moneda extranjera mantenidas en el sistema financiero nacional. 5. Diario Panorama, versión web, claro. Omar Prieto, el lunes comenzaremos a construir la nueva sede de la UVB en el centro. El alcalde Willy Casanova y Omar Prieto comenzaremos a construir una nueva sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el centro de la ciudad y las dos comienzan a construirse el día lunes para el bienestar de todos. Se anunció este jueves el gobernador del estado de Zulia, Omar Prieto. Prieto precisó, la nueva sede de esta casa de estudios va a estar en una cuadra del centro de arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, más o menos, en un edificio que el alcalde recuperó y no se entregó, pero en lo que era Beco, va a la nueva sede de la Universidad de la Salud Hugo Chávez Frías. Otras informaciones también en la versión web de Panorama. Hacemos una nueva pausa. Quédese allí, al regreso tenemos Internacional. 7.32 minutos de la mañana, revisamos Información Internacional. Comenzamos en Argentina con El Clarín, las claves del juicio a Cristina Kirchner. ¿Quiénes estarán? ¿Cuánto durará? ¿Y qué pasará si no se presenta? Después de 48 horas de marchas y contramarchas, Cristina Kirchner, se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados el martes 21 de mayo al mediodía. Acusada de ser jefa de una asociación ilícita que direccionó la obra pública a favor de Lázaro Báez, la Corte comunicó este jueves por la mañana que, pese a que debe resolver ocho recursos, que de queja devolverá la causa para que el juicio se inicie sin alteraciones en su calendario. En la sala AMIA, de las mayores dimensiones de los tribunales de Comodoro, se realizará la semana próxima la primera audiencia del principal juicio contra la senadora de Unidad Ciudadana. El juicio del juzgamiento a cargo del Tribunal Oral Federal 2 será el martes y durará al menos hasta mayo del próximo año. Cristina está obligada a ir el primer día. Cuando estará sentada junto a otros 15 acusados, después de ese primer encuentro, podrá solicitar no asistir hasta que sea su turno de declarar. Trump cambiará el sistema migratorio de Estados Unidos para favorecer el mérito en formación de ABC. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dispone a revelar un cambio profundo del sistema migratorio norteamericano que podrá en valor o pondrá en valor el mérito, la formación y el dominio del inglés por encima de la reunificación familiar o el asilo. La reforma ha sido diseñada por su yerno y ya han sido informados miembros de los partidos republicanos y demócratas en el Capitolio. Si la reforma migratoria se aprueba, algo que deberá hacer el Congreso, aunque la propuesta venga de la Casa Blanca, se facilitará la concesión de visados y permisos de residencia a aquellos extranjeros que tengan estudios superiores, que hablen inglés y obtengan ofertas de trabajo por parte de empresas norteamericanas. También se facilitará para que aquellos estudiantes extranjeros que estudien en universidades norteamericanas se queden en Estados Unidos y no vuelvan a sus países para no perder el talento. Pasamos a Colombia con Diario del País. La dimisión de la ministra de Justicia ahonda la crisis institucional en Colombia. La ministra de Justicia de Colombia, Gloria María Borrero, ha presentado este jueves su renuncia al cargo, convirtiéndose así en la primera baja en el gabinete del presidente de Iván Duque. La dimisión se conoce un día después de la salida del fiscal general Néstor Humberto Martínez, motivada por la decisión de la Justicia Especial para la Paz, de ordenar la liberación del líder de las FARC, Jesús Santrich, sobre quien pesa una orden de extradición de Estados Unidos, señalado por narcotráfico. Borrero, que había estado al frente de la cartera desde que Iván Duque asumió la presidencia del país latinoamericano en agosto pasado, argumentó motivos personales para dejarle cargo. Son los cambios normales de cualquier gobierno. Era una conversación que teníamos desde hace varias semanas con el presidente. La exdirectora de la Corporación Excelencia de la Justicia llevaba tras de sí un considerable desgaste político en los últimos meses, después de no haber conseguido tramitar con éxito en el Congreso ni la reforma a la justicia que propuso ni las objeciones presidenciales al sistema de justicia transicional. Dos de los seis reparos presentados por Duque aludían a la figura de la extradición, ahora mismo en el eje del debate público por el caso Santrich. Fuerte sismo sacude territorio salvadoreño. Un fuerte sismo sorprendió a los capitalinos este miércoles, 15 de mayo. El movimiento telúrico se registró alrededor de las 7 y 14 de la noche. Según datos finales, desde el Ministerio del Medio Ambiente, el sismo tuvo una magnitud de 4.9 y fue localizado frente a la costa de la Libertad, 51 kilómetros al sur de Playa Misata. Tuvo una profundidad de 25 kilómetros, mientras que la Dirección General de Protección Civil indicó vía Twitter que se encuentran en monitoreo y que momentos después del sismo no se reportaban daños. Pasamos a Reuters en China. China advierte que ofensiva de Estados Unidos contra Huawei podría afectar a negociaciones comerciales. Las acciones de los proveedores estadounidenses de Huawei también caían por temor a que el gran consumidor de chips, software y otros componentes se vea obligado a detener sus compras después de que el Departamento de Comercio le prohibió comprar tecnología de Estados Unidos sin una aprobación especial. La ofensiva de Washington, anunciada el miércoles, fue el último disparo en una escalada de la guerra comercial entre las dos mayores economías mundiales que está sacudiendo a los mercados financieros y amenazando con empeorar la desaceleración de la economía global. Momento de hacer una nueva pausa, pero al regreso en nuestro Rincón del Cierre, como siempre, la prensa deportiva. Ya venimos. Estamos de vuelta en Primer Contacto. Bienvenidos a nuestro Rincón del Cierre. Ya Joseph está al día con el cafecito. Gracias, señor Joseph. Hoy sí se levantó más temprano. Hoy sí, sí. Preparó el café a tiempo. No hubo retraso. Todo está bien. Bueno, se lo agradecemos. Gracias, Joseph. De verdad. Huele divino, además. Además que este café es reconfortante a esta hora de la mañana. Tenemos la información deportiva, Joe Isaac Sarrake. Tenemos líder. ¿Qué nos dice líder? Pues nos dice, estalló poder zuliano. Rohnert Odor guió el triunfo de los Rangers de Texas con par de cuadrangulares, mientras que Gerardo Parra también la desapareció, soltó sencillo y dobló para comandar la victoria de los nacionales. También tenemos Perú y Bolivia. Dieron listas para la Copa. Los rivales de Venezuela en la Copa América de Brasil enseñaron sus cartas. Los incas incluyeron al letal delantero Paolo Guerrero y los altiplánicos a Marcelo Martins. También tenemos a Yolis Chacimba por el ponche mil ante los bravos y Panteras de Miranda marcha invicto a la Copa LVP. Eso era líder y ahora en Meridiano tenemos en primera página a Rohnert Odor. Madera fina. El camarero de Rangers de Texas descarga dos cuadrangulares y remolca cuatro carreras en la paliza que su equipo propinó 16 a 1 a Reales de Kansas City. Warriors reacciona y amplía ventaja en final de la conferencia del Oeste. Estamos hablando de la NBA. Y en tenis, Federer, Nadal y Djokovic triunfaron por partida doble en el abierto de Roma. Faltan 28 días para el primer pitazo de la Copa América en Brasil, nos recuerda Meridiano. A propósito de esto, no sé si viste en las redes sociales, lo que pasa es que él es mi amigo, es mi compañero y yo lo quiero, yo tengo mucha estima a Gregorio Rojas. El TVT de Gregorio de ayer, ¿lo viste? No lo vi. En Argentina. Ah, sí, sí, sí. Hace 13 kilos atrás, que eso fue el año pasado, Gregorio, te felicito, hermano. Tú no te burles porque tú también tienes tu TVT de hace 20 kilos atrás, más o menos. Eso da gusto, uno lo felicita precisamente por eso. Pero te quedó genial en Gregorio de ayer. Y usted le está yendo muy bien con esa dieta. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Pero mira, te quiero mostrar la portada de Mundo Deportivo, a ver qué opinas tú de esta gran portada, de esta imagen. Vamos a verla porque te va a interesar. Voy a ayudar allá a Joseph con otro café. Con otro café, mejor, tráigase unas empanaditas. Gracias, Leo, dice este titular, mírelo ahí. ¿Por qué le dan las gracias a Leo Messi? Le cuento. Messi recibió Le Creu de San Jordi de manos del presidente de la Generalitat allá en Cataluña. Le están dando un reconocimiento. Se le distingue no solo por su excelencia deportiva, sino por ser ejemplo de comportamiento. Acompañado por su esposa, se mostró humilde y cercano con el resto de los galardonados. Ahí está la imagen. Bueno, si es merecido o no, bueno, ya ustedes lo sabrán. Pues nosotros le mostramos la portada de Mundo Deportivo. Pero ¿qué hubiese pasado si en Portugal le dan un reconocimiento así a CR7, por ejemplo? Una belleza, bien merecido. No, pero ¿te imaginan la cantidad de haters? Aquí yo no creo que tanto, después de esa vergüenza que pasaron en la Champions. Ah, bueno, sí. Algo ahí que le reconozca. Vamos a hablar de otras cositas, Ángel Davino. De verdad que felicidades para Messi y todos sus seguidores y para el Barça también, porque bien merecido que lo tiene. Ese y muchos otros reconocimientos que pueden venir para él. Es un ilustre catalán ya prácticamente. Mira lo que tenemos. Diario Az nos dice, el Madrid va a por Mendy. ¿Pero quién es Mendy? La gente se preguntará. Si así dicen los españoles, va a por Mendy. Pero se preguntarán, ¿quién es Mendy? Pues les digo, es lateral izquierdo del Lyon. De 23 años, un bebé. Por allí lo tenemos. Uno, 78 metros de estatura. Internacional con Francia. Es una petición de Zidane. La operación está muy avanzada. Y su precio ronda los 50 millones. Ah, no, eso es una chuchería. Eso es el cambio que puede tener, no sé, Real Madrid, Florentino Pérez para un fin de semana, para un restaurante. Yo pienso que sí, que va por Mendy. Pero se me parece mucho a Vinicio, ¿no te parece? Un poco, un poco. Puede ser el nuevo descubrimiento del Madrid que nos traiga triunfos y alegrías para la próxima temporada. Para el año 2019-2020, porque el 2018-2020 fue desastroso. El 2018-2019 fue desastroso para la historia. Bueno, yo y Adrián, ¿hacemos una cosa? Teníamos que dejar ganar a otros equipos en el día. No siempre podemos estar celebrando. Estaba exhausta de celebrar. Tres años seguido ganando la chat. No hubiese sido sorpresa que este año la ganara. Sorpresa que no la ganara. Hacemos una pausa. Ya, abrimos. Esto está muy divertido, seguro. Hay que explicarle a la gente por qué nos estamos riendo. Seguro usted también lo va a disfrutar. Claro, porque Snapchat ha agregado este nuevo filtro, el filtro de bebé. El del cambio de género todavía no carga, aunque ya había una Face app para esto. Pero está genial. Y esa es nuestra primera noticia, Yogeis. Nuestra primera noticia. Y vamos a hacer un video que lo pueden revisar en nuestras redes sociales, arroba primer contacto, venturiaria, en Instagram, en nuestras cuentas personales, que es donde vamos a colgar ese video. Yoge-adrián, ángel-lópez. Te ves muy cómico porque, ¿por qué tengo que ser bebé gorda? Te pusieron cachetona. Le vamos a explicar de qué se trata esto. Ahí en las redes sociales y estábamos probando. Yogeis, la verdad es que se ve de bebé cachetona. Le pusieron cachetes. Cachetes. Snapchat vuelve a capturar la atención con el filtro que puede transformarte en bebé, como les estamos diciendo, y hasta cambiarte de género. Ya lo habíamos visto por ahí alguna aplicación que puedes colocarte barba a las mujeres y ver cómo se verían como hombres. Muy guapas algunas, por cierto. Hay unas mujeres que dicen, bueno, si fue ese hombre, ahí está la... Pues cuando todo hacía pensar que los tiempos de bonanza para Snapchat habían terminado, puntualmente por el avance arrollador que tuvo Instagram con sus historias, un par de filtros novedosos la volvieron a convertir en tendencia para muchos usuarios famosos e influencers. Tras la última actualización, esta plataforma estrenó una serie de opciones que permite transformar nuestro rostro en una versión del sexo opuesto y otro que nos da la posibilidad de vernos como niño o niña. Bueno, si bien el filtro está disponible en las versiones del app para Android o también iOS, en el caso de no contar con la opción hay una forma muy sencilla para comenzar a utilizarlo. El usuario deberá buscar entre sus contactos una historia creada mediante Lens, visualizarlo y de inmediato aparecerá en pantalla el botón probar filtro. Snapchat fue la primera red social que incorporó fotos, videos y mensajes en un corto periodo de tiempo. Luego de verlos, desaparecían. Ahí están algunas muestras de los filtros nuevos de Snapchat. Por si la habían borrado de su teléfono como yo, que la borré, ahora, bueno, la probamos hoy con el teléfono. Ahora quieres que te preste mi aplicación. Sí, préstame ahí para hacer la carita de bebé. Bueno, y lo volvieron a hacer. Los Simpsons, como siempre. Sí, como siempre llevan a la caricatura de los Simpsons y ahora tiene que ver con Game of Thrones. Pues los Simpsons predijeron el penúltimo capítulo de Game of Thrones. ¿Será que la pegan? ¿Qué? Vamos a escuchar esto. Los fanáticos de Juegos de Tronos echaban humo el domingo por la noche cuando Daenerys Targaryen, lo dije bien, mi productora, no tengo apuntador y saben que no soy seguidora de Game of Thrones. Y su último dragón restante incendiaron inesperadamente a King's Landing, matando a miles de hombres, mujeres y niños inocentes en el proceso. Pero mientras el desarrollo sorpresa dejó a muchos espectadores descontentos y respirando un tipo de fuego bastante diferente, parece que la escena dramática se predijo hace dos años en un espectáculo muy diferente. Los fanáticos de la serie animada de larga duración, los Simpsons, recordaron a sus personajes homenajeando a Game of Thrones en una parodia en 2017 del drama de fantasía estructurada de Surfstones. El episodio llevó a los espectadores fuera del entorno contemporáneo de los Simpsons y de regreso a Springfield medieval, donde Homero, Marsh, Bart, Lisa y Maggi interpretaron a las incenduosas parcelas, dragones destructivos y caminantes blancos del espectáculo para reírse. Pero después de ver a Daenerys incinerar a King's Landing en su búsqueda del trono de hierro, a los fanáticos les sorprendió su similitud inmediata con una escena de Surfstones en la que la familia observa alegremente como un dragón merodeador reduce Springfield a cenizas. Por eso es que comentan que los Simpsons lo volvieron a hacer y predijeron en ese capítulo ya en 2017. Me llaman la atención estos nombres, Daenerys Targaryen. ¿Tú te imaginas? ¿Vamos a bautizar en la iglesia a Daenerys María Targaryen? No me extraña que alguien le coloque el nombre a su hija. Y no por ser Venezuela, o sea, esto puede pasar en todo el mundo. Puede suceder. No, Daenerys Pérez. Fanáticos de Game of Thrones que... Daenerys Adrián, menos mal no eres fanático. Que esté embarazada a lo mejor le pone el nombre. Puede pasar. El nombre de dragones también. Y no está mal el nombre, Daenerys. Daenerys. Bueno, hay que evaluarlo en las redes sociales. Mira, vamos a hablar de Maluma Baby. Maluma Baby otra vez. No hablamos ayer de él, si no recuerdo. Toda la semana. Sí, el video con Suaren de mujeres. Exactamente, Maluma Baby. Maluma presenta su nuevo single, Déjale Saber, junto con el nuevo álbum. El día de hoy, 17 de mayo, se pondrá a la venta el nuevo trabajo discográfico del artista colombiano Maluma, titulado 11-11 en una entrevista con Jimmy Fallon, reveló ayer jueves la presentación de su disco por primera vez en Medellín en medio de una gran fiesta. Este cuarto álbum de estudio no incluirá prácticamente ninguno de los últimos singles de Maluma. Coincidiendo con la inminente publicación del álbum, el artista ha estrenado su nuevo single, Déjala Saber, junto a un primer video promocional que envía un firme mensaje a la mujer para que no se deje maltratar por nadie, el cual lleva más de un millón y medio de visualizaciones. También en su cuenta de Instagram, el artista empezó la cuenta regresiva y publicó una pequeña parte del video de su canción, Dispuesto, en la que comparte con el puertorriqueño Ozuna. Maluma pausó la gira 11-11 World Tour, que ya visitó Lima y Chile, y anunció que la retomará a finales de mayo para continuar con presentaciones en México. En junio llegará con sus nuevos temas a varias ciudades de Europa. Me parece un gran artista Maluma, no va a incluir los últimos singles, pero sí las canciones con Ricky Martin, con Ozuna, la de Madonna, que me pareció desastrosa, la verdad, no pegó. Sinceramente no la he vuelto a escuchar ni en la radio en ningún lado, pero fue un experimento. Por cierto, en esa entrevista le estaba haciendo ojitos Maluma a Justin Timberlake con Jimmy Fallon, pidiéndole el teléfono para ver un próximo dúo, por ahí puede ser que lo tengamos. ¿Por qué no? Vamos a ver si se da. J.T., Justin Timberlake. Chino Miranda y Farruko. Precioso el hijo de Chino Miranda, por cierto. Se llama Luca. Luca, es una belleza. Por ahí hay circulando fotos en las redes sociales que no saben si se parece al papá o a la mamá. Yo creo que tiene de los dos. Tiene de los dos, no conozco mucho a la mamá tampoco. Es una belleza, tienes que verlo. Chino Miranda y Farruko te ponen a bailar con su último tema, se llama Celosa. Celosa, ¿verdad? No sé a qué se refieren con eso de celosa. No es una palabra conocida para ti. No, para nada. No existe eso para ti. El cantante de música urbana Chino Miranda ha estrenado a través de su canal de YouTube el videoclip de su último sencillo, Celosa. En esta ocasión el venezolano contó con la colaboración del reggaetonero puertorriqueño Farruko, junto a quien se complementa a la perfección tanto en el tema como en el audiovisual. Chino Miranda ya adelantó que Celosa supondría un gran éxito para la carrera musical de ambos. Cuando se junta Venezuela y Puerto Rico en una canción, ya tú sabes lo que viene, comentó Farruko en una imagen en la que aparece junto al venezolano. El clip hasta el momento lleva más de dos millones de visualizaciones. Vamos a ver Celosa, Yoheisa. No me puedes celosa, no me puedes celosa, no me puedes celosa que digas que no, yo sé que eres celosa. No, 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 no. No, no, no. Tú siempre quieres montarla y pelear porla, pero tienes que bajarle. No, 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 no. Las mujeres tenemos esa debilidad. Y siempre decimos, no, yo no soy celosa cuando están comenzando. Esas son las peores. Es que los celos, yo te voy a decir algo, los celos son ricos, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto no le gusta. Eso de revisar teléfono, eso de meterse en aguas profundas, porque el que busca encuentra. Seguramente, pero sí gusta un poquito el tema del celo. Pero yo prefiero que la mujer que reconozca, ¿usted es celosa? Sí. Usted lo reconoce y está muy bien, la que dice que no es celosa, alerta. Y tengo que confesar que he revisado el teléfono una sola vez en mi vida y fue lo peor. No me quedaron ganas. Muy bien, muy bien. No lo haga, mujeres. Queda esa moraleja. Analízalo el fin de semana. Señores, nos vamos, será hasta el lunes a las 7 de la mañana por acá por Venezuela. Chao Venezuela. Feliz fin de semana.